¿Qué es la actividad del Día Internacional de la Conservación del Suelo? Bueno, esta actividad surge en el marco del Día Internacional de la Conservación del Suelo que fue el pasado 7 de julio y es una actividad que no solo la desarrollamos desde INTA sino también en conjunto con la Chagra Experimental de Belloc que pertenece al Ministerio de Desarrollo del Río de la Provincia y al Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales también de la Provincia de Buenos Aires Acá, tanto acá en la Chagra como en INTA Pergamino nosotros con los ensayos de larga duración estamos tratando de evaluar y validar aquellas prácticas que son más sustentables o más sostenibles es decir, que permitan mejorar las reservas de carbono del suelo y también de nitrógeno son prácticas que nos permiten mitigar un poco la degradación del suelo debido a los sistemas de cultivo de las últimas décadas empezamos a tener algunas dudas sobre cómo podíamos mejorar nuestros sistemas productivos principalmente los sistemas productivos agrícolas, las rotaciones qué pasaba con la inclusión de los cultivos de cobertura en esas rotaciones si podíamos mejorar algunos parámetros y qué pasaba a su vez empezamos a tener demandas de algunas zonas de exclusión de algunos grupos de agroecología también de qué pasaba con esos sistemas cuando reducíamos el uso de agroquímicos desde el punto de vista de la productividad de los rendimientos lo que hemos visto que la inclusión de cultivos de cobertura si uno hace un buen manejo hídrico no tenemos repercusiones en los rendimientos de los cultivos y eso hace que también el aporte de carbono al sistema sea mayor por ese aporte de los cultivos de cobertura también empiezan a mejorar los balances de los nutrientes el balance de fósforo por la fertilización en esos cultivos de cobertura el balance del nitrógeno por incorporar leguminosas como la vicia como bien mostraron los resultados los chicos acá muchas veces quizás no hay grandes cambios en los márgenes brutos cuando se incluyen cultivos de cobertura o pastura pero sí hay muchos beneficios ambientales entre ellos el aumento de la materia orgánica la mejora en la estructura el aumento en la infiltración del agua la reducción del uso de insumos la baja sobre las malezas y demás así que bueno estamos todos trabajando en visualizar aquellas prácticas que permitan mejorar estas cuestiones desde el año 2017 que se desarrollan actividades en conjunto y de alguna manera la chacra queda equidistante a las unidades de INTA de Bolívar y de Carlos Casares entonces confluimos en distintos trabajos en este lugar y sin duda bueno el apoyo el aporte del colegio de profesionales de la provincia obviamente que es muy importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!